Hola, somos su presencia, yo soy Stevie, yo soy Cindy, yo soy Tomás y queremos invitarlos al décimo festival de música gospel en Cali. ¿En dónde va a ser Stevie? Va a ser en el teatro al aire libre Los Cristales. Y va a ser el 29 de octubre. Los esperamos, va a ser un gran día donde la presencia de Dios se va a manifestar. No se lo pueden perder. Chao. El lugar donde habitas, ahí está colgado mi corazón.